El 6 de julio salíamos a bordo del Virgen Blanca del puerto de Mahón en Menorca, después de preparar la travesía de una forma minuciosa y haciendo los últimos preparativos como cargar agua o combustible en el puerto de Mahón. La travesía comienza sin novedad, con un buen parte meteorológico y un mar bastante llano, que nos permite posicionarnos al estilo antiguo, utilizando nuestro sextante, con dos observaciones no simultáneas al sol. Nuestro joven piloto Jaime desarrolla todas las fórmulas para posicionarse con una gran exactitud. La primera noche se desarrolla sin novedad, una noche muy tranquila, de vientos flojos, que podemos descansar y navegar con gran tranquilidad. El amanecer espectacular, el amanecer mediterráneo maravilloso, que nos hace presagiar un magnífico día. Ya en Aguas de Cardeña tenemos la suerte de capturar un atún, que nos notará de proteína para los próximos días. A primera hora de la mañana rompemos el impeler, el impulsor del motor, de la refrigeración del agua salada, y nos vemos obligados a tener que cambiarlo en plena navegación, ya que si no, no podríamos pasar el paso de Fornelli. Buenos días, son las siete de la mañana y estamos llegando a Cardeña, a bordo del Virgen Blanca, concretamente a Isola Sinara, donde se encuentra el paso de Fornelli. El paso de Fornelli es un paso muy estrecho, de aguas someras, que lo vamos a pasar en el velero y que hay que pasarlo con muchísimo cuidado. Este paso está marcado en los derroteros y en las cartas por dos torres y tenemos que tener muy claras las dos demoras que tenemos que coger. Entrando, llegando desde el oeste, tenemos que coger una demora de 72 al faro que tenemos delante, a la torre de luz que tenemos delante, y seguir navegando hasta el momento en que tengamos demora a 301 grados del otro faro que lo dejaremos por la bomba. En ese instante debemos mirar nuestro barco para seguir navegando por el canal y no tener ningún problema ni quedarnos encallados. Ahora mismo, pues lo ilustraremos también con las cartas y el derrotero. Espero que os sirva. ¡Un saludo! En la carta náutica podemos observar con detalle el paso y vienen marcadas las dos demoras de las dos torres de luz. ¡Un saludo! ¡Un saludo! En la prueba tenemos la torre que nos marca que tenemos que coger una demora de 72 grados. Ahora mismo tenemos un fondo de 4 metros. Y allá tenemos la otra torre. En el momento que tengamos 301 grados de demora de esta torre, deberíamos ya de girar a Estribor para seguir navegando por el canal sin riesgo. Vale, ya tenemos allí la torre. Vamos a coger ya prácticamente los 301 grados de demora. Se acerca el momento de realizar el giro. Ahora es el momento. Vamos a coger ya prácticamente los 302 grados de demora de esta torre. Estamos ya prácticamente habiendo realizado el paso. Una persona en la prueba, vigilando la profundidad. Ha habido momentos de 3 metros, 2,8. Ahí tenemos por la popa, al 300, una de las torres. Y la otra, que es la que hemos cogido al 72 antes de realizar el giro. Sobra decir que es un lugar de una belleza natural increíble. Y que aunque en el vídeo igual no se pueda ver las aguas limpias, cristalinas y los fondos super bonitos. Una vez realizado el paso con éxito, nos dirigimos rumbo a una de las calas más grandes donde nos protegeremos del viento del noroeste. Que empieza a arreciar y que lo que pretendemos ya es descansar, bañarnos y disfrutar de Cerdeño.